Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día jueves En Buenos Días Enrique Ahora vamos a hablar con esta estimada Doctora Natura Ortopática Maura Flores Con la que vamos a dedicar sobre el cuido de la piel Sabes si en el verano Pongamos mucha atención Algunos tips porque este es un tema muy amplio Pero de forma general algunos consejos Para que usted pueda emplearlo de manera natural Mi estimado Maura, buenos días y bienvenido Buenos días, muchas gracias Y pues gracias por invitarme siempre Y saludos a toda la gente que nos ve Bueno, hoy vamos a hablar sobre la piel Pues la piel es uno de nuestros órganos Pues es el más extenso También en la piel se representa el riñón Y por eso también se le conoce como el tercer riñón También se representa el pulmón Y se conoce como el tercer pulmón De tal manera que en la piel se nos puede reflejar Enfermedades que estén O que vengan de órganos internos Por ejemplo, la depresión La depresión se expresa en la piel Entonces, mancha Mancha, erupciones, granos erupciones Falta de minerales, falta de vitaminas También se expresa en la piel Las manchas que pueden tener diferentes orígenes Pueden ser de origen hepático Pueden ser de origen pulmonar Pueden ser de origen de tratamiento Como en el caso de estados fisiológicos Como en el embarazo También se puede manchar la piel Y todo esto pues Necesita que nosotros le demos un cuidado a la piel Porque es la expresión de nuestra sanidad Nosotros miramos la piel de alguien y decimos A la y como se le ve de reseca O tenés mancha Algo está pasando a lo interno Y se está reflejando a lo externo a través de la piel Entonces, ahora que estamos en verano También las personas se exponen al sol Bueno, hay unas personas que por sus trabajos Pues ni modo se tienen que exponer al sol Pues se le recomienda Lo más común que la gente conoce Son los filtros solares Así es Bueno, filtros solares Ropa Que la ropa que se debe usar ahorita en este verano Y en época de sol pues Para la parte del continente de nosotros Que es clima tropical, es soleado Se le recomienda Vestimentas claras Colores pasteles El blanco, el rosa Colores pasteles Porque sobre todo el blanco Si la persona, su trabajo es en el sol Porque el blanco va a hacer que se refleje O sea, que los rayos del sol lleguen Y se reflejen Se reflejen, no penetren No penetren Que es el caso contrario El color oscuro Que el color oscuro absorbe Los rayos solares Entonces Pues Las personas acostumbran a ponerse en negro Pero están en Pues en un error Porque absorbe los rayos solares Otra cosa también Que hay que tener en cuenta Algunas personas pues ya Ya lo saben Es con el uso de cítrico Por ejemplo Si alguien Acostumbra a tomar jugo de naranja Por la mañana Y luego sale al sol Se va a quemar Se va a quemar Porque Sí, porque El cítrico A través De unas sustancias Que son sus componentes activos No la vitamina C Como componente activo Sino Hay unas componentes activos De los cítricos Y de ciertas plantas Como la manzanilla Que se llaman camasolbenos Esto atrae en el sol Y lo absorben La piel lo absorbe La piel lo absorbe Con mayor facilidad Entonces Si toma el cítrico Si toma su jugo de naranja Un vaso Y luego sale al sol Se va a quemar ¿Todos los cítricos? Todos los cítricos ¿Mandaquina, naranja, limón? Si lo hace en jugo Y se toma un vaso Correcto Porque Eso implica Si es un jugo De un vaso de 8 onzas Puede alcanzar hasta 3 naranjas Vamos a hablar entonces De que Si usted va a consumir cítrico Pues tenga Espere su momento Si, tiene que esperar Por lo menos Una media hora Ok Para que no se queme Y la gente Que se hace Por ejemplo Peeling O se hace Este Scrub O limpieza Facial Profunda Muchos lo hacen Con limón Y azúcar Otros lo hacen Con limón Y bicarbonato Por ejemplo Y entonces Eso Si se pone el sol En 40 minutos Después de que Se haya hecho eso Aunque se haya lavado La cara Se va a quemar Se va a quemar Entonces después Le va a echar la culpa A la planta Al cítrico Al tratamiento O incluso A la persona Que le pudo orientar Ese tratamiento Entonces Son cosas básicas Que Pues uno tiene Que ir aprendiendo Y cuidar Nuestros órganos Internos Para que podamos Reflejar Sanidad Porque la piel Pues refleja La sanidad Cuidar los riñones Cuidar los riñones Porque la piel Por ejemplo Yo he visto Personas que van A hacer ejercicio A correr Y se ponen Doble La chaqueta Y el impermeable Andan todos Y lo que están haciendo Ahí es Asfixiando las células De la piel De todo el cuerpo Porque yo lo observo Y andan hasta aquí Entonces No es recomendable Yo lo que les recomiendo Es que Una semana Puede usar El pantalón Nada más Y ponerse Y otra semana Usar la camisa Y usar un pantalón Fresco Para que Se oxigene Y las células Muertas Puedan también Salir Y ahí Activa el riñón Porque hay Sudoración Y también Al pulmón Entonces Sí Y entonces Pues Otra cosa Hay que tomar en cuenta Que nosotros Somos de recambio De De Fisiológicamente Estamos en constante Cambio Por eso es que Bueno Llega el envejecimiento Pues porque Estamos copiando Copiando y copiando Se da el proceso De apostosis Que es la renovación celular A la piel Le toca Cada dos meses Cada dos meses Tenemos Piel nueva Entonces En algunas patologías Como la psoriasis Por ejemplo Ahí Este recambio De piel Sucede Más cerca Entonces Tenemos células Muy jovencitas En la superficie De la piel Y por eso Es que esta gente Está sangra Correcto Sangra Se le hacen fisuras Y son propensos A infecciones Entonces La piel Cada dos meses Tenemos piel nueva Renovamos Y lo podemos notar Por ejemplo Cuando nos bañamos Y que No nos restregamos No nos refregamos Con nuestro pasto Y luego Pues Ya Decimos Y pero tengo todavía Se siente como que Hay como tierra Se refriera Y siente como que sale Como que sale tierra Pues Ese es que Está en su día De recambios De células Por lo tanto Está más sensible Al ponerse al sol Más sensible A sustancias Que pueda ponerse O En el caso De que trabajen Las personas Con X o Y Sustancias Van a estar más sensibles Que esa piel Pueda absorber Y pueda intoxicarse Entonces estamos hablando Desde la vestimenta Desde los cítricos Desde el hecho De tener en cuenta El cambio de la piel Que es cada dos meses El cuido adecuado De la piel Te va a permitir Desde obviamente Que tus riñones Estén bien Que tus pulmones Estén bien Porque va a manifestar Tu cuerpo Usted lo decía Entonces En estos dos minutitos Que nos queda Doña Maura De manera natural ¿Cómo podemos ayudar Nosotros a hidratar A mantener la piel Fresca Y sana? Bueno Ahora está de moda También beber mucha agua Pero también Yo les digo Que hay que tener cuidado Porque La dosis normal Fisiológica Para el hombre Son 3 litros al día De agua No un galón Que son 4 litros Para las mujeres Son 2 litros Entonces Porque si empiezan A tomar Una extra Por encima De la parte fisiológica Van a cansar Al riñón Y van a tener Su oración Más profusa Porque pulmón También se va A poner activo Entonces Lo ideal sería Pues conocer su peso Y en base al peso Sacar cuánto es lo que Usted va a tomar De agua Hay una fórmula Para hacer eso Y así Usted no No se ve exceder Y ni va a cansar Al riñón Ni al pulmón Entonces Pero fisiológicamente Lo más normal Es que sea 2 litros Para la mujer Y 3 para el hombre Pero Si implica Que toma refresco Pues Tome Litro y medio De agua Agua clara Agua Y litro y medio De refresco Para no cansar Al riñón Ni al pulmón El uso De diuréticos También hay que ir Con cuidado Porque Hay gente que tiene Tratamiento Diurético Hay gente que hipertensa Y tiene tratamiento Diurético Entonces también Hay que estar Vigilando Los niveles De hidratación Y si va a salir Al sol Pues El uso De la ropa Y Tener en cuenta Lo de los cítricos Que eso pues Para alguna gente Es nuevo Y Pero si funciona O sea Se da Se da La quema La quema de piel Si usa eso ¿Cómo la pueden contactar Nuestro medio televidente? ¿Dónde está atendiendo usted Para que haga una previa cita Y poderse un día por usted? Estoy en Campobruce El teléfono es El 8676-5564 Ahí la atiendo Por cita Ok O sea Hacen la cita Y yo los espero Con mucho gusto Ahí Del Del portón principal Del Colegio de España Cuadra y Media Lago A mano izquierda Excelente Entonces ahí está El número de pantalla Y la dirección Ya la mencionaba No está invitada La doctora Mara Flores Natural Otopática Hablando el día de hoy Sobre el cuido De la piel Así que hoy miremos La revista La mañana de este día jueves Yo deseo que usted Tenga un feliz día Y te espero mañana viernes 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos ¡Gracias!